Hola, bienvenidos a una nueva charla virtual Artesano Digital. Soy Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía CIAS de Artesanías de Colombia, los saludamos y les agradecemos como siempre su puntual asistencia. Bueno, como ustedes saben, la imagen es uno de los aspectos más importantes al momento de conocer sus productos en internet y teniendo en cuenta esto, hoy preparamos este webinar que tiene como objetivo presentar la manera de potenciar las fotografías de sus artesanías a través de cinco sencillos trucos que se pueden poner en práctica utilizando la cámara de su celular. Para desarrollar este tema hoy se encuentra con nosotros Camilo Fuchen, el es publicista agresado de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo con especialización en gerencia multimedia de la Universidad Santo Tomás. Camilo, quien hace parte del equipo del Sistema de Información para la Artesanía CIAS de Artesanías de Colombia, es docente catedrático de la Corporación Universitaria Nacional y tiene experiencia en la planeación y ejecución de estrategias de comunicación publicitaria para medios digitales e impresos. Su trayectoria incluye el registro de producción fotográfica profesional, el desarrollo y diseño de sitios web y la creación de estrategias de marketing digital y social media. Así que le damos la bienvenida a Camilo. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Gabriela. Bueno, la idea es que hoy podamos aprender muchísimo sobre la fotografía, digamos así, creativa o trucos. ¿Por qué? Resulta ser que nosotros, como cualquier persona, la mayoría de las veces lo que hacemos es que tomamos una fotografía, pero pues sentimos que esa fotografía no cumple los estándares que nosotros quisiéramos o los estándares que nos piden. Digamos, vamos a hacer un catálogo y ese catálogo no tiene las no tiene fotografías lo suficientemente buenas para poder vender nuestros productos. Entonces, en muchas ocasiones nosotros aquí manejamos un tema que es la galería artesanal. Esta galería artesanal en muchas ocasiones las fotografías de los productos no pasan por la calidad de la fotografía. En algunas ocasiones ustedes toman la fotografía en el piso, entonces se ve el baldosín del piso, se ve varias cosas que pueden entrar a afectar nuestro producto. Hoy les vamos a mostrar cinco trucos que nos van a ayudar muchísimo para todo el desarrollo de fotografía creativa. ¿Listo? Lo primero que vamos a desarrollar es fondos planos. Luego vamos a tratar de hacer buenas fotografías con reflejos de espejos, filtros de luz, fotografía de detalle y fondos digitales. Lo mejor de todo esto es que todas estas fotografías las vamos a hacer con nuestro celular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nuestro celular es la herramienta que nosotros siempre tenemos a la mano. Algunos no tenemos la posibilidad de poder comprar una cámara profesional o tenemos una cámara compacta pequeñita de las que usamos para los bautizos o para todo esto. Usted sí puede decir de situaciones. Entonces, hoy vamos a entrar a manejar estas situaciones. ¿Listo? Entonces, como tema adicional, yo tengo conectado mi celular. Lo bueno de esto es que van a poder ver lo mismo que yo veo al momento de tomar la fotografía con mi celular. Digamos, aquí tengo la mesa y aquí tengo todos los elementos que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Bien? ¿Para qué? Para que podamos ver todos la parte de cómo tomar la foto. No es sólo que yo la voy a tratar de tomar sin ustedes van a ver cómo debemos actuar para poder tomar una buena fotografía. Bien. Bien. Entonces, vamos a comenzar con los fondos planos. Entonces, este tipo de fotografías resalta los productos por sus características. Son ideales para catálogos porque son fotografías limpias. Entonces, para esto les voy a dar un tip sencillito que es ¿qué necesitan? Vamos a utilizar cartulina de color blanco y cartulina de color negro. ¿Listo? También vamos a utilizar cintas mascaradas para las mismas. Vamos a utilizar unas tijeras por si necesitamos cortar y vamos a utilizar luces de apoyo. ¿Qué son las luces de apoyo? Las luces de apoyo yo tengo aquí una al lado. Son estas que están viendo en la pantalla que son estas pequeñas luces que son de escritorio. Si no tienen luces de escritorio, pueden utilizar linternas o pueden utilizar la linterna de su celular. También funciona para este tipo de situaciones. ¿Listo? Bien. Entonces, les voy a activar la cámara para que podamos ir viendo cómo tenemos el montaje acá. Porque la idea es que hoy sea muy interactivo. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí Daniel me está ayudando. Yo creo que me va a tocar mostrarles cómo es de la cámara del celular. Creo que queda un poco más sencillo. Entonces, si todos están viendo ahí en pantalla, vamos a activar la cámara de nuestro celular. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí vemos la oficina. Pero entonces, ¿qué hicimos nosotros? Estamos utilizando una silla muy sencilla, pero colocamos la cartulina generando esta curva. Esta curva se le llama en fotografía sin fin. Este sin fin se utiliza para que el fondo no tenga ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de hacer este tipo de fotografía de esta forma. Ustedes van a tener un fondo plano en el cual la cámara va a estar apuntando hacia el frente. ¿Listo? Este tipo de producto, se les presento, es una mochila. Entonces, ¿Ven la mochila en la parte superior? Esperen un segundito. ¿Listo? Bien. Tenemos esta mochila. Entonces, la mayoría de las ocasiones, las personas lo que hacen es colocar la mochila ahí. Y tratan de tomarle fotografías de estas situaciones. Pero si alcanzan a ver todo este tipo de hilos que quedan mal. Entonces, lo que nosotros hacemos es, le pedimos a alguien que no lo sostenga de la parte de arriba. Aquí tenemos a Daniel que nos está ayudando hoy. Y vamos a tratar de cuadrar la mochila lo más derecho que se pueda. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder generar una fotografía. Entonces, ahí ustedes están viendo cómo voy a tomar la fotografía. Como mi producto es azul, con otros tonos de azul, entonces el color blanco es lo mejor que puedo hacer. ¿Listo? ¿Van? Me inclino un poco y tomo la fotografía. Listo. Entonces, espero que estén viendo ahí la fotografía. ¿Qué pasa? En este tipo de situaciones, las personas dirían, bueno, la parte de arriba quedó dañada. Pero nuestros celulares siempre tienen la opción de editar la fotografía. Cuando estamos editando la fotografía, vamos a recortar la parte superior, que es lo que se ve. Y listo. Nos quedó nuestra primera fotografía con un sinfín. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que sí puede funcionar. Pero esta es para una fotografía de un producto que se puede dejar colgada. Ahora tenemos esta segunda mochila. ¿Listo? Esta segunda mochila tiene una situación. Los artesanos que están desarrollando todo el tipo de mochilas, entonces la mayoría de las veces le toman la fotografía a la mochila plana, aplastada, que es así como la llevan. En esta situación, lo que nosotros debemos hacer es darle forma a la mochila, digamos en este caso, esto es una bolsita que nosotros le colocamos. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Aquí se pueden dar cuenta de que estos son productos de artesanías de Colombia. Pero nosotros vamos a tratar de dejar la mochila lo más plano que se pueda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La mayoría de las personas tomarían la fotografía en el piso, pero se dan cuenta cómo cambian su producto en el momento de tomar una fotografía con un sinfín. Entonces, vamos a editar esta mochila. Entonces, vamos a editar esta también. Cambian nuestro sinfín. ¿Listo? Un color negro de fondo. ¿Listo? Entonces, miremos lo siguiente. El producto es de color claro, pero el fondo es de color oscuro. Esto que hace que nuestro producto resalte mucho más que si estuviese sobre un fondo blanco. Sobre el fondo blanco también se ve bastante limpio, pero aquí está resaltando el producto. Entonces, vamos a tratar de ubicar el producto en la mitad. ¿Listo? Pero si ven que la parte de arriba tiene un detalle y queremos que se vea con volumen. Entonces, inclinamos ligeramente la cámara del celular y ya nos cambia la situación. ¿Bien? Estoy aquí un poquito tembloroso. ¿Listo? Listo. Bien. Entonces, vamos a ver la fotografía de nuestro producto. Aquí es donde nos damos cuenta que se están viendo fotografías mucho más avanzadas y se las estoy mostrando en tiempo real que no tiene nada complicado. Vamos haciendo el recuento. Miren la mochila. Miren la otra mochila que esa sí se puede parar. Y miremos este producto. Ahora, les voy a mostrar dos situaciones en las cuales pueden tomar una fotografía. ¿Listo? Bien. Tenemos esa vajilla que esa vajilla es de Carmen de Viboral. ¿Bien? Las vajillas de Carmen de Viboral tienen su característica por las pintas. Ahora, vamos a tomar ahora la fotografía. Espérenme un segundito. Bien. Vamos a tomar la fotografía. Y vamos a hacer dos variaciones de este producto. Primero. Lo primero que vamos a desarrollar es que tenemos el plato. Entonces, todos dicen, bueno, tengo un plato lindo y muy bonito de Carmen de Viboral. Pero el plato tiene la mayor cantidad de detalle vertical. Entonces, lo que hago es tomar una fotografía ligeramente inclinada para que se vea el detalle del plato. ¿Bien? Pero para resaltar aún más el plato, voy a tomar una segunda fotografía en la cual voy a tener el pocillo. Así, no debemos ubicar el pocillo. Para que se vea que es un pocillo, debemos dejar que se vea la oreja del mismo. Ahora, vamos a tratar de ubicarlo acá. ¿Bien? Listo. Bien. Tenemos nuestro pocillo. Ahora, vamos a la fotografía de nuestro pocillo. Entonces, ustedes dicen, bueno, en la parte de arriba hay mucho espacio. Entramos y hacemos exactamente lo mismo que es editar, recortar y vamos a dejar la fotografía cuadrada para que nos sirva para Instagram. ¿Listo? El plato, ¿sí lo ven que está muy oscuro? Ahorita más adelante vamos a tratar de cuadrar un poquito el brillo y el color que se puede desarrollar. Pero entonces, este producto de Carmen de Igoral, lo que vamos a entrar a desarrollar, es ahora con una textura. Tenemos un camino de mesa. Aquí está. ¿Listo? Vamos a colocar el camino de mesa. Daniel, nos va a sostener el camino de mesa. Arriba. ¿Listo? Y bien. Ahora, ¿qué hicimos? Fue muy sencillo. Cambiamos una cartulina por una textura. Si ustedes tienen, puede ser desde lo más básico, una cortina, puede ser una sábana, puede ser cualquier tipo de tela que ustedes puedan entrar a desarrollar. Entonces, ahora, vamos a ver la misma fotografía con el producto. Ahora, si me puedes prender las luces, por favor. Listo. Bien. Ahora, vamos a tratar de tomar la fotografía ahora del Carmen de Igoral sobre la textura. Si se dan cuenta, miren en la esquina superior de la derecha. ¿Saben que se ve el fondo? Se ve la cartulina. Ahí es donde yo empiezo a cuadrar mi fotografía para que en las esquinas no tenga ningún inconveniente que se vea algo adicional. ¿Listo? Entonces, voy a tomar la fotografía de mi producto de Carmen. Ahí. Listo. Bien. Listo. Entonces, del mismo producto tengo una variación. Porque está de color negro y está de textura. ¿Bien? Es muy sencillo. Miren qué utilizamos. Una cartulina negra. Una cartulina blanca. Cinta de enmascarada para pegarla. Una tela. Las tijeras, pues las utilizamos para cortar. Y las luces de apoyo, que es lo que nos está entrando. Les voy a mostrar que las luces que yo estoy utilizando son de una ventana que está al lado. Entonces, esto es luz natural. Esa luz natural es limpia y es muy bonita para resaltar los productos. Entonces, puede funcionar. ¿Listo? Vamos a continuar con el segundo tip. Que se llama reflejos de espejo. ¿Listo? Bien. Entonces, para esto, les explico. Estas fotografías ayudarán a darle mayor tamaño a sus productos. En algunas ocasiones, tenemos productos, pero no tenemos cantidad de productos. Ahora, si vamos a manejar ese tipo de situaciones, entonces, lo ideal sería que podamos utilizar un espejo. El espejo nos ayuda a duplicar la cantidad de información visual. ¿Bien? Ahora, para este punto, vamos a tratar de desarrollarlo con un espejo. De ser posible de más de 50 centímetros o que sea equiparable con el tamaño de su producto. Unas luces de navidad, vamos a tratar de darle un efecto de luz. Y luces de apoyo, que es lo que vamos a necesitar. ¿Listo? Bien. Entonces, les voy a mostrar acá lo que tenemos. Bien. Listo. Ya les muestro la pantalla. Bien. Entonces, tenemos nuestras luces de navidad. Tenemos nuestra luz de apoyo, que si ven, es una luz de estar. Y esto es lo más importante que ustedes deben de tener en fotografía. Un trago. ¿Por qué? Resulta ser que cuando yo manipulo mi celular, ya sea para chatear, ya sea para usarlo, ya sea, nuestros dedos tocan la pantalla y nuestros dedos nunca están limpios. Entonces, lo ideal es que con un trapito limpiemos para que podamos tener. Ah, bueno. Entonces, les voy a activar la otra cámara. ¿Listo? Bien. Si ven el celular, entonces la idea es que se pueda limpiar el celular para que ustedes puedan tener buenas fotografías. Entonces, en algunas ocasiones, ustedes miren la diferencia. Ahí. Y ahora le puse el dedo, lo usé. Y ahora miren cómo se ve la luz. ¿Sí ven esos destellos? Que la mayoría de personas tienen esos destellos. Sí, están. Sí, sí, están. Listo. Bien. Entonces, esos destellos son la grasa de mis dedos puestas en el celular. Tomo el celular, la cámara, la limpio y ahora miren la misma luz. Ya no tiene destello. Miren. Ahí está. Una cosa sencilla. Listo. Bien. Listo. Entonces, tenemos luces navideñas, luz, nuestro espejo, nuestro producto y un fondo. Este fondo, en realidad, es un pedazo de cartón negro. Nada del otro mundo. Tenemos este lindo y hermoso producto que es de una zona en Boyacá que se llama Guacamayas. Se los voy a mostrar. ¿Listo? Bien. Vamos a intentar de hacer este producto solo primero. Entonces, ¿qué es lo que hace? El reflejo me da. Miren. Ustedes. Ahí apagué las luces de apoyo. Ahí prendí las luces de apoyo. Las apago. Las prendo. Esto es lo que entramos a desarrollar ya en una fotografía diferente. Porque fotografía se puede crear y se puede hacer lo que ustedes quieran. En este momento estamos viendo. Ahí ustedes me ven. El producto. Entonces, ¿saben que está duplicado? Entonces, esa es la parte interesante. Vamos a pegar el producto acá y vamos a tomar una fotografía. Estoy grabando video. Listo. Le hago un poquito de zoom. Listo. Ahora, vamos a tratar de hacer otro tipo de composición. Tengo estos pláticos. Entonces, voy a colocar uno para este lado y voy a colocar uno para este lado. Bien. ¿Listo? Y voy a tratar de hacer este tipo de productos. Y me falta uno acá. ¿Listo bien? Uno para aquí. Uno para acá. Y uno para acá. Listo. Bien. También pueden utilizar un... Ahí. Fotografía. Listo. También pueden utilizar un espejo más oscuro. También puede entrar a funcionar. ¿Para qué? Para que se diferencie el uno del otro. Listo. Bien. Vamos a ver nuestras fotografías. Si se dan cuenta, la primera tiene una línea. ¿Sí ven esa línea en el fondo? Esa línea en el fondo es cuando termina el espejo y comienza el cartón. Esta línea no se ve mal, porque igual el producto se está viendo bastante bien. Pero, en este tipo de situaciones, el producto puede entrarse a resaltar más que la línea de fondo. De eso. Listo. Y ahora vamos a tomar una fotografía de un archivo de pitalito. Si se dan cuenta, la mayoría de las personas harían esto. Que es tomar las dos fotografías del producto. Pero, lo que yo recomiendo es que se tome más de la parte superior del producto y menos del piso. Porque el piso va a entrar a ayudar, pero no es lo importante. Lo importante es la parte superior de la fotografía. También, dentro de esto, ya que todos están viendo la cámara, lo ideal es evitar este tipo de errores. Si ven el frente del archivo, se lo corté. La parte de abajo del archivo, se la corté. O inclinó mucho y le corté la parte importante superior del archivo. Lo ideal es tener un poco de espacio. Listo. Vamos a ver nuestra fotografía. Si se dan cuenta, la diferencia de la fotografía de un archivo. Y, no sé si han notado, que tenemos otra diferencia grandísima, y es el fondo. El fondo negro de nuestro cartón, también sirve como piso. Entonces, ahí es donde ustedes pueden entrar a desarrollar la fotografía. Vamos a tratar de utilizar una hoja de papel blanco. Para que se den cuenta que aquí, digámoslo así, van a utilizar la mitad del material. Vamos a ver la diferencia. Fotografía con fondo blanco. Fotografía con fondo negro. Fondo blanco, fondo negro. ¿Listo? Si se dan cuenta, la hechiva de pitalito tiene más colores oscuros que claros. Ahora, miren la parte blanca. Sí, se ve resaltante, se ve interesante. Pero, miren cómo se ve sobre fondo blanco. Los colores toman mucha más vida y entran a ser mucho más relevantes dentro de la fotografía. ¿Bien? Listo. Ahora, vamos a tratar de utilizar las luces de Navidad. Listo. Quiero que vean. Estamos tratando de cuadrar las luces de fondo y la hechiva. Y ahí va a tener la relevancia la hechiva. Espérense. Ahí. Eso es lo que yo quiero. ¿Listo? ¿Sí están viendo? Listo. Vamos a ver cómo quedó la fotografía. Bueno, miren, quedó la fotografía de una hechiva, pero entonces quedó con una hechiva con muchos colores. Digo, con muchos colores, no, sino con buena iluminación. Algo diferente. Es lo que yo les digo. En fotografía no está todo bien hecho ni mal hecho. Sino que uno entra a hacer cosas diferentes. Pero, entonces, no sé si notaron que tenemos un pequeño problema. ¿Alguno lo notó? Es la hechiva. La hechiva está oscura. Colóquenla a ver. Listo. ¿Por qué? Porque está totalmente oscuro. Entonces, vamos a prender nuestra luz de apoyo. Miren la luz de apoyo. Pero, entonces, la luz de apoyo la voy a inclinar y la voy a colocar sutilmente. Miren. La hechiva sin iluminación. La hechiva con iluminación. Entonces, lo ideal es que la hechiva quede iluminada porque es nuestro producto. Miren. Esta fotografía, si se dan cuenta, podríamos decir que fue tomada en la noche. Y son las 10 y 40 de la mañana. Es una forma diferente de ver, miren. Esta es una hechiva con iluminación de frente. Esto es una hechiva con iluminación de atrás. Una hechiva con luz natural y una hoja de papel. Y una hechiva con un cartón negro de fondo. En todas hemos utilizado el espejo. En todas. Y ahí es donde ustedes se dan cuenta que lo que venimos diciendo. Con elementos sencillos podemos tomar fotografías buenas. Bien. Listo. ¿Listo? Vamos a ver. Listo. Bien. Ahora. Vamos a utilizar filtros de luz. Para utilizar los filtros de luz. Entonces vamos a entender primero que son los filtros de luz. Son elementos translúcidos. O sea, transparentes. En este caso vamos a utilizar papel celofán. Bien. Tenemos papel celofán. Rojo, azul y morado. Tenemos tijeras. Tenemos una botella de agua. Tenemos un escurridor, un colador. Cuando uno saca las papas. Y luces. Bien. Aquí Daniel nos está ayudando colocando el sinfín. Sobre una caja de cartón. Porque así podemos tener muchísimas variaciones. Sobre una caja de cartón. Ahora. Tenemos nuestra luz de apoyo. Pero entonces para que exista luz. Tenemos que cerrar nuestras ventanas. Y poder entender los filtros de luz. Bien. Listo. Ahora para esto vamos a utilizar la luz direccionada. Listo. Bien. Entonces tenemos esta bellísima máscara de Shakira. ¿Si la ven? Esperen un segundito. Eso. Bien. Tenemos la máscara de Shakira. Pero entonces la máscara de Shakira es normal. Pero miren cuando le colocamos el colador al frente. Cambia la intención de la fotografía. Y es lo mismo que les he venido repitiendo. Porque se vean los punticos de foto. En la fotografía no quiere decir que se vea mal. Se va a ver diferente. Aquí Daniel me va a ayudar a sostenerla. Para que podamos tomar una fotografía. Ahí. Alejala. Un poquito. Más. 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 Siren que los puntos se van reduciendo. Entonces vamos a tratar de que uno de esos puntos le dé en los ojos. Aquí está. Ahí. Listo. Bien. Y vamos a tomar nuestra fotografía. Listo. Bien. Ahora vamos a tomar el mismo tipo de fotografía. Pero miren. Tengo una botella de agua. A la botella de agua le voy a quitar la etiqueta. ¿Para qué? Para que quede 100% transparente esa etiqueta. Vamos a ver. Listo. Bien. Le quitamos la etiqueta. Ahora la botella nos quedó transparente. Bien. Y la botella la vamos a colocar delante. De la lintero. De la luz. Y nos va a empezar a dar un efecto de agua. Siren que es como una línea de luz. Entonces esa línea de luz la vamos a tratar de situar en nuestro producto. Listo. Ahí. Perfecto. Listo. Si nos damos cuenta ahora tenemos dos tipos de fotografías diferentes. Una fotografía. Con. Una fotografía. Con. ¿Cómo se llama esto? Con un colador. Y una fotografía con un filtro de luz. Bueno. Con un filtro de agua. Bien. Lo que vamos a hacer siguiente es que vamos a empezar a aplicar ahora filtros de color. Bien. Entonces tenemos estos que son los papeles celofán. Estos papeles celofán los podemos conseguir en cualquier papelería. Pero lo interesante de estos papeles celofán es que nos van a entrar a resaltar colores. Esta máscara tiene azul, tiene rojos, tiene amarillos, tiene naranjas. Entonces nosotros vamos a entrar a resaltar ahora los colores azules. Abrimos nuestro papel celofán que quede delgado y lo vamos a colocar delante de nuestro producto. ¿Ven? Listo. Ese filtro. ¿Me funcionó o no me funcionó? A mí me parece que no se ve tan bien. Ahora vamos a utilizar el filtro morado. Listo. Ahora sí se ve un filtro diferente. Y podemos unirlo. Bien. Listo. Utilizamos un filtro. ¿Ven? Esto nos ayuda a resaltar los colores. Vamos a utilizar otro tipo de máscara. Máscara del carnaval de Barranquilla. Listo. Tenemos nuestra máscara del carnaval de Barranquilla. Y ahora el carnaval de Barranquilla, como es nuestro tigre y nuestro tigre tiene puntos, entonces le vamos a colocar más puntos. Bien. Listo. Ahora vamos a utilizar un filtro rojo con este. Pensaría yo que sería mejor el amarillo, pero pues no tengo amarillo en este momento. Pero lo podemos entrar a ver. ¿Listo? Es solo un ejemplo para que ustedes vean cómo son los filtros. Vamos a utilizar otro tipo de producto. Vamos a utilizar un producto azul. Bien. Este producto azul es un jarrón de guacamayas. O bien la etiqueta. Es que no nos dejan quitarlas. Listo. Bien. Tenemos nuestro producto azul y queremos hacerlo ver más azul. Entonces vamos a utilizar el filtro azul. Bien. Vamos a colocar delante de la luz nuestro filtro de color azul. Bien. Listo. Entramos a tomar una fotografía de un filtro azul. Pero ese filtro azul lo siento muy azul. Entonces lo dejo aún más delgado. Ahí. Listo. Fotografía. Listo. Si se dan cuenta, ya tenemos con un filtro azul un poco más suave, un poco más fuerte, o un filtro rojo, o puntos, o un filtro morado, un filtro de luz. Vamos a utilizar la misma máscara. Entonces, tenemos nuestra máscara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a combinar los dos colores. Listo. Sin que nos quede un morado y que estamos combinando uno azul y uno rojo. Pero, vamos a tratar de dejar la mitad de la luz con azul y la otra mitad con rojo. Entonces, ¿qué nos está dando? Ahí está. Nos está dando dos tonos de color. Listo. Y tomamos una fotografía. Se ve muy sutil. Pero se alcanza a ver el tono morado y el tono azul. Ahora, fotografía con detalle. Para este tipo de fotografía con detalle, vamos a utilizar varios productos. Entonces, vamos a cambiar la iluminación. Y vamos a abrir las ventanas. ¿Más? ¿Mino? Bien. ¿Para esto qué vamos a usar? Vamos a usar una lupa, luces de apoyo, cauchos y una superficie. En este caso, la superficie puede ser el sinfín o una tela, una textura que vayamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar nuestra textura. Listo. Bien, permítanme un momentico. Mientras yo les estoy hablando, estamos haciendo los detalles. Bueno. Ahora, tenemos nuestro producto. Ahí, ya les activo la cámara. Bien. Estamos viendo nuestro producto. ¿Cierto? Bien. Ahora, quiero que empiecen a ver este tipo de situación. Sin luz, generamos una sombra al frente. Prendo la luz, eliminamos la sombra y genero un brillo. Sin luz, con luz. Para que empecemos a entender que la luz es bastante interesante. Este producto es hecho en tamo, es muy bello de la región de Nariño, pero queremos que se vea un poco más el detalle. Entonces, tenemos un elemento adicional en este momento y es una lupa. Aquí tenemos la lupa. Ahora, la lupa, ahora sí, la voy a colocar delante de mi producto. Bien. Y miren lo que puedo desarrollar. Miren, sin lupa. Si se dan cuenta, nuestros celulares los podemos enfocar. Cuando hablo de enfocar, es cuando la imagen se ve perfectamente definida. Si se dan cuenta que aquí, por más que yo lo intento, mi producto no se enfoca. ¿Qué pasa cuando coloco la lupa delante de mi producto? Automáticamente logro mayor cercanía. Entonces, ahí es donde yo puedo tomar una fotografía. Donde se ve el tallo. Ahí, espérame un segundito. Exacto. Listo. Bien. Nos quedó una bella fotografía de una textura de un producto. Vamos a girarla para que cambie el color. Es que esto tiene unos colores hermosos. Misma historia. Trato de enfocarla. Mi celular ya no da más. No da más. Entonces, ¿qué hago? Coloco delante del celular la lupa y miren cómo cambia la situación. Bien. Listo. Si se dan cuenta, tenemos el detalle de nuestro producto. Si eso lo sumamos a una fotografía con una textura, pues miren, ya tengo. Digamos, uno le dice, señor Pepito Pérez, le estoy vendiendo mis esferas. Y le voy a mostrar la esfera y le voy a mostrar los detalles de la técnica o el oficio artesanal que estoy usando. Con tres fotografías, ustedes están mostrando su producto al detalle automáticamente. Y esto funciona muchísimo para las personas que manejan o utilizan joyería. ¿Por qué? Porque la joyería es de pequeño tamaño en algunas ocasiones y gran detalle. Bien. Listo. Tenemos este par de aretes. Hechos en filigrana. Y vamos a empezar a utilizarlas. En joyería tenemos un pequeño inconveniente y es cuando utilizamos una joya plateada sobre un fondo blanco. Entonces, nos conseguimos este pequeño pedacito de, ¿eso cómo se llama? Fique. De Fique. Gracias. Listo. Y vamos a ubicar nuestros productos dentro del Fique. Para que empecemos a ver todos los detalles del mismo. Permítanme un segundito que los estoy ubicando. Bien. Listo. Ahora miren la diferencia. Vamos a tratar de hacer lo mismo. Vamos a tratar de enfocar lo más que se puedan los aretes. No se puede. No dejo. Coloco mi lupa al frente. Esperen que subimos la luz. Y empezamos a ver los detalles de mis aretes. Bien. Listo. Bien. Listo. Si se dan cuenta, miren la fotografía que acabamos de tomar. Es una fotografía de muy buena calidad y gran detalle. Ustedes pueden acercarla y pueden ver los detalles de la técnica en filigrana. Esto es muy útil cuando mis productos son bastante pequeños. Les voy a mostrar, según el tamaño de mi mano, el tamaño del producto. Entonces, en realidad, sí podemos entrar a utilizar productos. ¿Qué es lo que hago? Les voy a activar la segunda cámara para que ustedes puedan ver qué es lo que se está haciendo. Bien. Aquí vemos al fondo de Elizabeth. Bien. Listo. Vamos a inclinar la cámara para que podamos ver. Quiero que vean ambas pantallas si lo pueden hacer. Y es... Coloco la lupa delante de mi producto y automáticamente se aumenta. Ahora, mi celular ya no enfoca más. Estoy muy cercano. Si ustedes se dan cuenta, estaré por ahí a unos 5 centímetros de distancia. Colocando la lupa frente a ella, ahí me doy cuenta que puedo tomar una buena fotografía. Bien. Listo. Repetimos la misma fotografía. En este momento es cuando nos damos cuenta que con cosas sencillas podemos tomar buenas fotografías. Este en realidad es bastante sencillo. No sé si quieran ver. Déjame ver la de Pitalito. La chiva de Pitalito tiene demasiados, demasiados detalles. Entonces, vamos a tratar de hacer el mismo ejercicio con la chiva de Pitalito. ¿Sí ven? Todos los detalles. Entonces, vamos a tratar de colocar esos detalles de la chiva de Pitalito. Ya tomamos otras fotografías de la chiva de Pitalito. ¿Se acuerdan? Entonces, lo mismo. Llego al punto en donde mi celular ya no enfoca. Y coloco la lupa delante. Pero en esta situación sí la lupa tiene que estar pegada al lente. Para que lo pueda acercar lo más que pueda. Miren. Ahí ya empiezo a ver. Miren. Se empiezan a ver todos los detalles. Bien. Listo. Vamos a ver. Un detalle de la chiva de Pitalito. Unos aretes en detalle. Y la esfera de Tamu con detalles. Los fondos digitales es una técnica que les ayudará para que realcen sus productos. En algunas ocasiones, ustedes necesitan un producto con un fondo verde. Necesitan algo que resalte el color verde. Entonces, vamos a tratar de ver acá. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a necesitar en esta sección, sí vamos a tener que utilizar un computador o una tablet. ¿Por qué? Porque son de gran tamaño. Luces de apoyo. Una base. Sí tenemos un vidrio. Y esto quiero que lo tengan claro. Imágenes bokeh. Que es una técnica de fotografía en la cual la imagen está desenfocada. Bien. Vamos a preparar aquí todo para que puedan ver lo que vamos a hacer. Bien. Les voy a activar la cámara para que vean el montaje que estamos desarrollando. Tenemos la pantalla del computador. Tenemos una base. Y tenemos nuestra cartulina negra. Bien. La pantalla del computador, lo ideal es que esté bien baja. Bien. Listo. Vamos a apagar la luz. ¿Por qué vamos a apagar la luz? Porque la pantalla de por sí emite luz. Entonces, podemos... Aquí vamos a colocar el libro. Aquí vamos a apagar lo más que se pueda nuestra tabla. Ahora, yo he descargado una imagen de estas características. Mírenla. ¿Sí la ven? Bien. Ahora, nuestro producto. Aquí está. Listo. Tenemos nuestro producto estrella, la esfera de Tom. Y vamos a encender nuestra luz. Pero entonces, nuestra luz no va a estar directa. Vamos a tratar de disimularla. Y aquí les voy a enseñar otro tú. Otro truco. Cuando la luz es muy fuerte, delante de la luz, coloco un papel blanco. Miren, con papel. Miren, sin papel. Entonces, coloco la luz con blanco. Y ahora, vamos a tratar de tomar los colores. Bien. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy disimulando, tratando de tomar una fotografía totalmente... Pues, se me mueve esto. Totalmente diferente. ¿Cierto? Esto. Vamos a hacer un poquito de zoom. Listo. Bien. Miren la fotografía que acabamos de tomar. Es una fotografía, la verdad, bastante interesante. Porque solo estamos utilizando el fondo de nuestro computador. No es más. Pero entonces, esta fotografía es oscura. Bien. Ahora, vamos a colocar nuestro tigre. Bien. Pero entonces, si ven que nuestro tigre tiene una sombra, vamos a tratar de generarle una luz más de frente. Si ven ese brillo que se está viendo al fondo, a eso lo elimino. Muy sencillo. Ya sea, subiendo la luz. Aquí ya la estoy subiendo. Me entenderán que estoy haciendo esto con una mano. Listo. Bien. Ahí. Vamos a tratar de tomar la foto a nuestro tigre. Y ahora vamos a hacer un corte. ¿Qué vamos a hacer? Un corte a la mitad del producto. Pero vamos a utilizar luz díaz. Que es mucho más bonito. Listo. ¿Saben que nos cambia la intención? Ahora. Vamos a tratar de hacer una fotografía con el huérgue sin que se dé el fondo. Un corte a la mitad del producto. Listo. Bien. Entonces, aquí estamos viendo que estamos tomando una fotografía con un huérgue y aparte de eso tenemos un fondo de color verde. Y utilizamos luz díaz. Les voy a mostrar cómo es el montaje acá. Miren. ¿Qué inconvenientes tengo acá? Tengo la etiqueta. Tengo el fondo negro que no me ayuda con el huérgue. Entonces, ¿qué hago yo? Me paro a la altura del huérgue. Sigo viendo el fondo. Me acerco un poco. Y ahí yo ya puedo ver el huérgue. ¿Quieres tomar el huérgue completo? Vamos a tratar de disminuir la etiqueta acá. Listo. Voy a tratar de tomar una fotografía con el huérgue completo. Bien. Listo. Si se dan cuenta en la parte superior tenemos parte de corta de la pantalla. Vamos a lo mismo que hicimos al principio. Que es cortar. Y si se dan cuenta, si la toman bien, se podría casi disimular una fotografía que fue tomada en un ambiente exterior. Ahora, vamos a tratar de hacer una con joyería. Pero entonces, ahora vamos a colocar las joyas sobre la pantalla. Bueno, entonces, ahora estamos en la sección de joyería. ¿Qué hice yo? Giré toda mi pantalla. Pero, ¿qué hice? La coloqué sobre la base. Ahora mi pantalla tiene sobre ella las de joyería. Espera unos segunditos que el punto me falla. Vamos a colocar nuestros productos sobre la parte oscura. Listo. Ahí está. Misma técnica aplicada a la joyería. Vamos a hacerla un poquito más amplia. Listo. Miren cómo quedó la fotografía. Aquí es donde nos damos cuenta que las fotografías son bastante útiles para lo que estamos desarrollando. Yo les doy unos consejos adicionales que son muy corticos. Y es que el producto siempre debe estar limpio. Por eso les decía lo del trapito. Tienen que estar siempre limpiando sus productos. Y si esos productos son brillantes, también deben hacerlo. Si no tienen luces, pueden usar la luz natural, que era lo que les decía, que pueden tomar las fotografías en exteriores. Y si no tienen un computador, pueden utilizar un fondo externo. Que ya es que ustedes pueden salir a la calle, buscar pasto en un parque o buscar una pared que les pueda funcionar. Y eso, pues, sería todo. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por darnos unos consejos que yo sé que a los artesanos le van a servir bastante para tomar mejores fotografías de sus productos. Vamos a seguir haciendo este tipo de webinars un poco más prácticos y, bueno, intentaremos que sean mucho más cortos también para que ustedes puedan avanzar y puedan mejorar cada día en aspectos como es, como la fotografía. Feliz día para todos y nos vemos en la próxima charla de San Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!